¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CMGames, el de hoy tenemos un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, y bueno, tenemos ya el Extremes Awakened de Vegeta y como lo hacemos en este canal, haremos video pasando este Extremes Awakened con diferentes equipos, bueno, dieron premio por primer lugar en la tienda, 30 stones y algunos orbes morados, la verdad bastante bien, la única tienda que quedó en primer lugar fue la de Francia, entonces para nada más una tienda el premio está muy 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 bien, este Extremes Awakened no es tan complicado, el problema es que por ejemplo yo siento que está pues bastante difícil pasarlo con equipo free to play, si no imposible, porque de hecho los únicos que tienen ventaja son los personajes de la categoría Super Saiyan 3, y pues no tenemos ningún personaje free to play Saiyan 3, a excepción del bardo que viene del SR, que se podría considerar free to play, bueno, vamos a llevar un equipo Super Agile, les recomiendo que lleven a un Goku de estos, ya que pertenece a la categoría Super Saiyan 3, y pues bueno, su boost de líder skill se los dará a todos los Super Agile, entonces no hay mucho problema, unidades que podremos llevar para este nivel, pues hay bastantes, digo, los Super Saiyan 3 Agile obviamente están muy muy recomendados en este evento, porque de hecho van a ver que el daño que generan es increíble, y que al final no les causan tanto daño, Extreme Agile es algo difícil, de hecho igual podríamos intentar hacerlo, pero con Extreme Agile sí es algo complicado, así que es mucho más sencillo con Super Agile en este caso, y más porque también en Extreme Agile no hay ningún personaje de la categoría Super Saiyan 3, pero bueno, a ver, vamos a ver cómo dejamos esto, tenemos a Gogeta, Goku y Vegeta, tiene mucho más defensa el Goku Saiyan 3, así como se jade defendiendo, espero que aquí no me voy a tirar especial, porque este Vegeta es, cuando tira especial es muy probable que te estunea, entonces, como Goku es el que más daño genera, entonces no nos conviene nada que lo estunea, pero bueno, como ven defiende increíble, nada más dos dígitos, obviamente pues bueno, está en Rainbow, pero aunque no lo tengan en Rainbow, a lo mejor nada más con un camino o sin caminos, pero ya potenciado con la Exclusión Awakened, ayudará mucho para pasar este evento, como ven hizo bastante daño, Gogeta, a pesar de ser una carta pues mejor en teoría, van a ver que no generará tanto daño, ni siquiera un millón generó, a ver, nos van a tirar especial, ¡uy! perfecta ahí la esquivada, a ver, Gogeta 4, ¿cuánto genera? 632.000 nada más, y vean, la diferencia de Goku Saiyan 3, que eran puros de dos dígitos, y Vegeta Saiyan 4, que son 32.000, entonces, sí, sí hay mucha, sí se nota bastante, aquí esta carta es muy muy buena, de hecho les recomiendo bastante que la lleven, este Goku Saiyan 3 GT, aquellos que la tengan, llévenla, es muy muy buena, defiende bastante bien, ataca bastante bien, yo aquí la tengo en arcoiris, 3 dígitos, 3 dígitos, carga 700.000, y el daño de un millón, más que Gogeta, más que Vegeta 4, tenemos aquí especial, perfecto, bueno, especial y final, y aparte fue crítico, el otro Goku también pega muy muy bien, y listo, como ven, como les digo, con Super Ejio, en teoría es mucho más sencillo, recuerden que igual, pues, hemos tenido ya en varias ocasiones al Super Saiyan 3 Ejio de manera gratuita, entonces, esa es la ventaja que tenemos, ahorita vamos a pasar a hacer este evento con un equipo Extreme Ejio, y bueno, este es el equipo que vamos a estar llevando, Super 17, ambos Rainbow 17, el Broly de la película, Tourless, la 18 del futuro, y el LR 17-18, aquí a Rosé no lo llevé, porque Rosé no tiene nada de defensa, entonces, se lo van a comer ahí, bastante sencillo, y eso que está en el barrio del Extreme Si Awakened, pero al final, van a ver que de hecho, no es nada viable llevar el Extreme Ejio, porque no tiene nada de bonus, e incluso creo que en la información de la batalla, solo nos dice que los que no tendrán la reducción de daño, serán los Super Saiyan 3 y el Super Ejio, los Extreme Ejio si tienen la reducción de daño, pero vamos a ver cuánto nos hace, 147.000, golpes de 48.000, 47.000, a ver, cargó pues una cantidad bastante buena, vamos a ver cuánto le vamos a generar de esos, creo 2 millones, 233.000 nada más, o sea, incluso le hizo menos daño que LR 17-4, menos daño que Gogeta, Tourless apenas de generó 67.000, entonces lo que les digo, la verdad que Extreme Ejio no es viable llevarlo en esta ocasión, así que pues, ya que Free to Play tampoco es muy viable, pues pasemos a la opción del equipo Saiyan 3. Ahora vamos a ver con el equipo de Saiyan 3, de hecho se van a dar cuenta que es sumamente fácil, y más con el Goku de la Extreme Ejio porque de verdad hace un daño bárbaro, entonces es lo malo, o sea, no es muy viable este evento en cuanto a Free to Play, pero si tienes el equipo, o al menos tienes el Saiyan 3, el Extreme Ejio, creo que te lo puedes pasar sin problemas, de verdad sin ningún problema, vamos a ver ahorita cuánto hace, y bueno, también cabe mencionar que este Vegeta Saiyan 3 ya está al máximo de la Extreme Ejio, entonces vamos a ver cuánto puede cargar, recuerden que adquiere su pasiva de ataque, pero ya hasta que el rival esté estuneado, y pues desgraciadamente en este caso no se puede estunear, entonces no vamos a ver su máximo, al menos cargó un milloncito, 812.000, el Saiyan 3 carga 2 millones y vamos a ver cuánto daño le va a hacer, uy, crítico de casi 5 millones, como les digo, el Goku Saiyan 3 les va a hacer todo el trabajo, y pues la ventaja hasta eso es que el especial no le hizo nada de daño, 2.000 la pena, ahora vamos a ver cuánto le hace el Goku Saiyan 3 GT, otro crítico de 2 millones, y pues en una rotación quedó todo esto, bastante rápido y fácil, pues sí les digo, es complicado en el aspecto Free to Play, pero si llegas a tener la unidad, al menos el Goku Saiyan 3 te lo puedes pasar sencillo, este Goku 3 lo han dado muchas veces en la Piedra Roja, entonces sí es posible haberlo agarrado, de hecho también hay otras unidades que, vamos a hacer la vuelta en el Vegeta Tech, hay otras unidades que también las han dado gratis, como lo son el Vegeta Saiyan 3 Tech, el Goku Saiyan 3 STR, en el caso de que a lo mejor no tengan al Goku Saiyan 3 EJIL, también el Vegeta Saiyan 3 GT lo han dado gratis, que es una unidad que también está decente y sí puede servir para este evento, al Goku Saiyan 3 GT, creo que, no recuerdo si solo fue al AGL, creo que también lo dieron al STR, no estoy muy seguro, pero al menos esas 4 unidades Saiyan 3 las han dado gratis en la versión global, de hecho fue una celebración de Thank You Doka, también en la versión japonesa, entonces, pues ahí si las llegaron a escoger les va a servir muchísimo, si llegaron a escoger al Saiyan 3 EJIL en la Piedra Roja, pues también les va a servir bastante, de hecho creo que es el de los que siempre están, al Vegeta Saiyan 3 Rojo me parece que solo estuvo en la última, pero también es una unidad sumamente buena, así que, pues, hay opción de pasar a este nivel, así que bueno chicos, vamos a dejar el video hasta aquí, espero que les haya gustado, ya saben, si les ha gustado el video déjenle un buen like, comentenme aquí con qué equipo lo han pasado, si les ha costado trabajo, igual si necesitan ayuda o algo así, déjenme en los comentarios, a lo mejor pues les puedo ayudar a crear un equipo, de igual forma, ya saben, aquellos que no estén suscritos, los invito a suscribirse, activar las notificaciones para que les lleguen las alertas de cuando subo contenido, y nada, nos vemos en el siguiente video, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!